Treinta y seis almanaques hubo que deshojar para la gloria volver a alcanzar El sueño de todos se hizo esperar Pero con la fuerza de la escaloneta ¡Unidos con el ton! Somos campeones, mi amigo Somos los amos del valor Somos campeones Somos campeones Nuestra es la copa Pues somos campeones Del mundo La araña y sus hazañas El vivo ni hablar El lío que mira bobo Que mira bobo Anda, anda pa' allá Y al llegar el día Y al llegar el día De la gran final Cubrimos de gritos Cubrimos de gritos Somos campeones Somos campeones Somos campeones Gracias muchachos Hoy somos campeones Somos campeones Del mundo Somos campeones 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 Cabreitos Campeones Señoras y señores